Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente Te juré nunca volver, tenés creerme Te cumpliré y mi promesa es volver Y aunque hoy me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió, que me dejara siempre un cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, me juré nunca volver Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste Eso de triste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres, si me quieres Y aunque hoy me digas que regrese y que regrese Tu rey que nunca volveré Y no volveré Y no volveré